Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Con mucho gusto los vuelvo a recibir para que me acompañen a cocinar. Hoy vamos a hacer unas ricas empanadas de plátano macho rellenas. Acompáñenme a hacerlas. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Tres, plátano macho. Aquí le llamamos a este plátano macho. En otros lados le llaman plátano de guisar, plátano hartón, plátano verde. Y aquí le llamamos macho. Este es un plátano grande, bastante grande. Miren, yo aquí tengo este. Aquí le llamamos manzano. Pero vean el tamaño, está casi a la mitad de este. Este le llamamos plátano morado. Es más grandecito, pero tampoco es del tamaño de este. Y está el plátano que le llaman banana. Tampoco es ese. Son estos, plátano macho. Una cucharada de azúcar. Una pista de sal. Aceite para freír. Cinco cucharadas de harina de maíz. Frijoles refritos para rellenar, que ya tienen en el canal cómo hacerlos. Y queso del tipo fondue, del que es así aguadito como fondue, que también ya tienen un video en el canal cómo hacerlo. Les vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Esto es todo lo que necesitamos. Así que, pues podemos comenzar. Lo primero que hacemos es cortar estas dos puntas de cada plátano. Ahora partimos en trozos, así. Y los vamos poniendo en la cacerola donde los vamos a cocer. Ya que tenemos todos los trozos en la cacerola, le agregamos agua a que los cubra. Los voy a poner de este lado, enciendo el fuego medio. Y en cuanto empiecen a hervir, les damos entre 12 a 15 minutos, más o menos. Bueno, ya están hirviendo. En unos 12 minutos los vamos a revisar. Para ver si ya están. Ya pasaron 12 minutos, así que los voy a revisar. Saco un trozo, le introduzco un poco un cuchillo. Debe sentirse suave. Pues sí, ya están. Se ponen a cocer con cáscara para que se cuezan parejo. Sin la cáscara quedarían muy cocidos por fuera y crudos por dentro. Bueno, retiramos de la cacerola y con una pinza sacamos un trozo. Cortamos la cáscara así y con la misma pinza le retiramos la cáscara, cuidando de no quemarse. Los tenemos que triturar calientes para poder mezclar lo que llevan. Si se enfrían, al triturarlos no queda una masa homogénea. Le vamos retirando al machacador lo que se le adhiere. Para seguir triturando hasta tener todos los trozos bien triturados. Le voy a agregar agua caliente para que nos quede una masa no tan aguada ni tan dura. Y mezclamos. Ahora voy poniendo poco a poco la harina de maíz y mezclamos. Ahora agregó el azúcar y la sal y mezclamos. Voy a agregar otro poco de agua porque todavía nos falta terminar con la harina de maíz. Y así vamos agregando poco de agua y harina. Hay que ser cuidadosos con el agua. Ya que integramos bien toda la harina de maíz, les debe de quedar una masa que no se pegue en las manos. Miren, así. Así tiene que quedar la masa. Ustedes deben controlar el agua ya que los plátanos tienen diferente tamaño. Ahora vamos a hacer las empanadas. Vamos a untar un plato con un poco de aceite para ir poniendo ahí las empanadas y que no se nos peguen. Tomamos un poco de masa así, hacemos una bolita entre las manos, la ponemos en un plástico al centro, colocamos otro plástico encima y apretamos un poco utilizando una prensa como esta que yo tengo o una de metal. Y si no tienen prensa, utilicen dos plásticos con una botella o un rodillo, las pueden ir haciendo. Ahora sin despegar la del plástico de abajo, ponemos un poco de relleno. En este caso yo estoy poniendo frijol refrito. Recuerden que esta receta de frijoles refritos se las dejamos en la descripción de este video. Ahora sobre el plástico doblamos a la mitad para hacer la empanada, presionando un poco por las orillas. Ahora la retiramos del plástico sobre la mano y la vamos colocando en el plato que ya engrasamos. Y así vamos haciendo lo mismo con las que van rellenas de queso tipo fondue. Recuerden que les dejamos el enlace de esta receta en la descripción de este video. Ponemos una sartén amplia en la estufa, encendemos el fuego, esperamos a que esté bien caliente para agregar el aceite. Vamos colocando las empanadas sin encimarlas. Al cabo de unos dos minutos, revisamos si ya se doraron de un lado, le damos vuelta. Al voltearlas vamos agregando un poco más de aceite cada vez que lo necesite. Cuando ya estén doradas, las vamos sacando en un plato con papel absorbente. Ya terminamos de dorarlas todas y vean que ricura. De verdad estoy segura que les van a encantar y las van a disfrutar muchísimo. Así que enseguida se las vamos a presentar. Bueno, pues vean nada más esta ricura de empanadas de plátano macho, rellenas. Pues en esta ocasión de frijoles refritos y de queso de papa que tenemos en el canal, ¿verdad madre? Sí, claro, pero las pueden rellenar de lo que gusten, ¿eh? Les van a quedar riquísimas, van a ver que van a ser de sus preferidas en el menú. Y las podemos acompañar con un arroz blanco, ¿no? Claro, y con su cremita, miren, qué ricas. De verdad están bien sabrosas estas empanadas de plátano macho. Háganlas y tómenle fotos y mándenoslas por Facebook. También coméntenos en YouTube y en Twitter. Y pues nos vemos en la próxima videoreceta, ¿no madre? Claro que sí, los esperamos con muchísimo gusto y sus comentarios de estas empanadas. Miren, vean nada más que delicia las dos empanaditas. Y aquí tenemos la crema, la crema que es para acompañarlas, puede ser con crema de tofu o crema de almendras. Que tenemos las dos cremas en el canal, les dejamos el enlace, ¿verdad madre? Sí, sí, para que escojan la que gusten. Claro, vamos a ver aquí esta para que veamos el interior de esta deliciosa empanada de... Tan, 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 tan... De frijol, ¿no? Frijol, sí. Bien, de frijolito. Y vamos a ver también el interior de esta, que sería una especie de queso derretido que queda espectacular. Miren nada más. Es más, lo voy a abrir para que vean nada más, cómo se ve como derretido. ¿Ya viste madre? Mira. Sí. Delicioso. Este, este queso de papa tipo fondue, también lo tenemos en el canal. Les recomendamos que le agreguen a la receta que tenemos ahí unas tres cucharadas de levadura nutricional, ¿verdad madre? Sí, para que agarre el sabor a queso. Más a queso. Nosotros no lo hicimos en esa, en esa ocasión porque todavía no encontrábamos aquí la levadura, ¿verdad madre? Sí. Bueno, pues ya que vimos este delicioso interior, pues vamos a probar. Ahora vamos al interior de nuestro estómago, estómago. Así completa. Ahora vamos para acá madre, acá, acá, acá arriba. Voy a llenarlo un poquito de crema. Esta va a ser la de, no, primero la de frijol. Esta que ya tiene cremita, a ver, esta de acá. ¿Sí se ve? Sí. Ok, y va para adentro. Deliciosa, ¿eh? Qué ricura. Uh, qué delicia. Ahora vamos a probar esta de quesito. Son como una versión remasterizada de las tortitas de plátano. Bueno, son diferentes, claro. Diferentes, pero son, son como, híjoles, que están espectaculares. Espectaculares. Que de hecho les dejo también la receta de las tortitas de plátano que tenemos en el canal. En el canal, recuerden que este plátano es solo plátano macho, nada más macho. No puede ser ni el banano ni de ningún otro, ¿verdad, madre? No, no, no. Es especial este. Ajá. Para que nos queden así nuestras empanadas. Porque es de una consistencia más, más sólida, como más dura, ¿no? Sí. Y si no, no quedan las tortitas. Ajá. Exacto. O sea que no intenten hacerlas con otro tipo de plátano porque no quedan, ¿eh? Sí, buena advertencia. Pues, querida familia, háganlas, de verdad, háganlas. Estas están, no, no, no tienen una idea. Sencillísimas de hacer y deliciosas. Y deliciosas, deliciosas. Fáciles y riquísimas, ¿eh? Bueno, a mí que me encanta el plátano así frito en tortitas y como sea, no, a mí me fascinan. Sí, bueno, familia, los dejo porque ya me queda mi último pedacito. Y, este, querida familia, háganla. Ya me quedo comiendo mi rica empanada de tortita. No, mi rica empanada de plátano rellena de, y el de con puntos sustentivos porque la pueden rellenar de lo que quieran, ¿verdad? Claro. Bueno, nos vemos en la próxima videoreceta. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer estas riquísimas empanadas de plátano rellenas, pues es muy fácil, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Este canal es gratis, donde encontrarán más recetas ricas y fáciles como la que hoy hicimos. Los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.